Impulsar el desarrollo pleno e integral de las mujeres hidalguenses es una prioridad para el gobierno encabezado por Julio Menchaca Salazar, por lo que en coordinación con el Servicio de Protección Federal se llevó a cabo la jornada de reclutamiento en las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Mujeres de entre 18 y 65 años de edad se dieron cita para postularse para prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes, dependencias e instalaciones de administración pública federal. Al inicio de la jornada, la directora general del Centro de Justicia para Mujeres en Hidalgo, Margarita Cabrera Román, recalcó la importancia de contribuir con la igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres, como en este caso, que gracias a la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, se generan oportunidades de desarrollo y bienestar para las hidalguenses. Cabrera Román subrayó la importancia de esta convocatoria, ya que al ampliar el rango de edad para el empleo es posible incidir en la disminución de brechas de género y crear mejores oportunidades y condiciones de vida. El comandante Vicente Montes de Ocamón Dragón, responsable del reclutamiento del Servicio de Protección Federal, agradeció la coordinación y convocatoria para la jornada de reclutamiento dirigida a mujeres, lo cual permitirá que obtengan un trabajo formal, digno y bien pagado. Gracias. 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 Gracias.